Que tal amigos del pescador, bienvenidos a Zona Pesca Bueno, hoy les vamos a mostrar un nuevo ingreso Mochila Cujiro, modelo Trekking Adventure 40 litros, fabricada en poliéster De alta resistencia, bueno, tiene capacidad Parte principal Después tenemos Bolsillos frontales Para llevar diversos artículos mucho más chicos Otra capacidad más acá También de forma frontal Aquí se puede ver Un bolsillo para documentación, celular Cualquier otro tipo de Bolsillos laterales de tela Espalda rígida y acolchada Para mayor comodidad Esta mochila se puede utilizar tanto de forma urbana Como para paseo y actividades al aire libre Es una mochila muy práctica, muy liviana De gran capacidad de carga Y bueno, la pueden conseguir acá En colores naranjas En color negro A un excelente precio Simplemente tienen que usar los contactos Que salen abajo del video Para hacer consultas de financiación Descuentos en efectivo Así que nada, aprovechen Que está a muy buen precio Para esta temporada de verano Muchas gracias Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video